¿Qué es la empresa Unión Fenosa? Para entregar las copias a las personas que no nos recibieron, al mismo tiempo para comentarles sobre el proyecto eólico, pero todo a favor de la empresa. Entonces ese espacio lo tuvieron que pagar, es decir, ese espacio lo pagaron con anticipación para que nosotros como cuchitecos no tuviéramos acceso a esa reunión. Es decir, esa reunión lo hicieron exclusivamente para ellos, porque ellos tienen el dinero, tienen los recursos, pero lo tienen únicamente para engañar a nuestros paisanos. ¿Y no los invitaron? No nos invitaron, nosotros nos enteramos por medio de algunos propietarios de tierra, entonces nosotros teníamos precisamente en esta fecha una reunión y no nos dejaron entrar. Claro, no nos dejaron entrar argumentando de que este lugar estaba ya apartado. Pero ya habían planeado la reunión desde antes. Sí, lo habíamos planeado hace ya algunos días, habíamos planeado esta reunión. Si usted duda de lo que yo le digo, hay en la venta, ya están buenas con los aerogeneradores, hay fogo sembrado, hay vacas pasándolas, hay ganado, hay actividad, después de que están operando los aerogeneradores. Entonces, nosotros a ustedes les vamos a hacer una propuesta para indemnizarlos por el área que vamos a afectar. Una parte del terreno en la construcción es que sí la vamos a afectar y esa parte esta que nosotros vamos a utilizarles. Vamos a hacerles una propuesta a otra manera. En su momento, vamos a hacer un análisis de lo que le podrá llegar a tocar a los propietarios con motivo de la facturación. De acuerdo al contrato que nosotros vamos a respetar, están indicados porcentajes de participación para cada uno de ustedes. Entonces, recordemos que al que tenga un aerogenerador le va a tocar un porcentaje, al que tenga instalación X le va a tocar otro porcentaje y al que no tenga nada también va a curar. En este momento, Carlos, no podemos decirte eso porque todavía no tenemos todos los terrenos rentados, pero oportunamente tiene razón. Nosotros tenemos la obligación de informarles a ustedes de esta situación. Vamos a ver cuántas máquinas nos caben, en qué terrenos se van a instalar las máquinas. Y esa es una situación que todavía no tenemos 100% definida. Tenemos una situación preliminar, pero todavía no lo tenemos totalmente definido. Ustedes son partícipes de este proyecto, Carlos. Son socios prácticamente, porque ustedes van a participar de un porcentaje de la facturación. Lo que nosotros facturemos a las empresas, a quienes les metamos energía, de acuerdo a contrato, ustedes van a tener una participación. Nosotros, no te puedo determinar la fecha, porque unos propietarios no han rentado. Entonces, tenemos que dar vuelta con la instalación. Por otro lado, precisamente lo que nos acaban de decir, tenemos que mover instalaciones porque le afecten a algún propietario. Entonces, nos tendríamos que ir quizá al precio que está junto. Entonces, en base a todo eso, los porcentajes y lo que le corresponde de participación a cada propietario, está en movimiento. No podemos en este momento estimar a lo único. Cuando ya tengamos determinados los lugares a donde van a ir todas las instalaciones, se los vamos a incorporar juntos y se podrá entonces hacer una estimación de la participación que van a tener ustedes en el proyecto que vamos. Yo creo que una cosa muy importante es que sí se deben de conducir ustedes con mucha claridad, porque las personas que están aquí, la mayoría, únicamente tienen zapotecos de entrada. Segundo, solamente tienen tercero de primaria. Entonces, creo que como proyecto que ustedes traen, sí deben de informar con mucha precisión a los propietarios de cuál es el alcance del proyecto y cuál es el beneficio, y claro que así lo pueden hacer. Me digo, usted me está dando la razón. En el documento que usted ha mencionado, está escrito. Están escritos los porcentajes, está establecido por escrito. Entonces, a mí me parece que esa es una situación que está muy clara. Si está escrito, está escrito el contrato, está escrito los porcentajes. Entonces, es una situación que está clara. No podemos, como le acabo de decir a los compañeros, no podemos saber con toda certeza cuánto va a ser el pico, el pico de que no sabemos exactamente toda la superficie que vamos a bancar. Por lo tanto, no podemos saber cuánto exactamente debajo de cada uno. Pero el contrato es totalmente claro, es totalmente transparente. Están claramente establecidos los porcentajes. Y ese es el tema que no tenemos ninguna parte de oro. Son claros, no queremos engañar absolutamente a nadie. Mis paisanos y yo los vamos a entender perfectamente bien. Pero ustedes con ellos no. Por eso, yo les digo abiertamente con micrófono de que con su empresa ustedes han estado engañando a mis paisanos. Pero repito, el que quiera regalar, el que quiera firmar, el que quiera donar o venderle su terreno, adelante paisanos, porque ustedes son libres de tomar su decisión. Pero yo, como persona que de alguna forma entiende el castellano que es el idioma y el lenguaje de ustedes, tengo la obligación de decirles que los han estado engañando. Díganme si yo le han dado una miseria a mis paisanos. Busquen por ahí, aparezca la huella de mi padre que recibió una miseria de 2.500, 2.800, no recuerdo en qué mes, pero del año 2006, si no me equivoco. El día de hoy, el día de hoy, nosotros, mi padre y mi familia y yo, rechazamos el engaño a la mentira de la empresa que ustedes representan. Porque para nosotros no vamos a ver nunca jamás un beneficio de la producción de energía eléctrica. La energía eléctrica que se va a producir en nuestros terrenos se van a ir a las grandes tiendas de la Ciudad de México, otros de Monterrey, otros de Canadá, sepa Dios por dónde más nos vayan a mandar. Y no porque las tierras de mi gente, las tierras de mi papá, vayan a producir energía eléctrica, el día de mañana venga bajo el costo del recibo de la luz eléctrica. No, al contrario, hoy en día estamos pagando más en la pareja del consumo de luces eléctricas. Entonces...